Hola, hola chicas, bienvenidas a un video más. Les quiero compartir unas excelentes liquidaciones que estuve encontrando en la tienda de Walgreens. No olviden suscribirse al canal chicas, esto es completamente gratis. Ustedes no van a pagar nada por suscribirse y mucho menos por regalarme una manita para arriba. Mil, mil gracias por todo su apoyo para mi canal. Les agradezco muchísimo, muchas, muchísimas gracias. Entonces chicas, estuve encontrando unas liquidaciones buenísimas. Tenemos 90% de descuento, 90% de descuento en productos para el cabello. Recuerden chicas que las liquidaciones sí, puede que varíen de tienda a tienda o de estado en estado. Yo se las comparto con muchísimo gusto y les deseo muchísima suerte para que ustedes se encuentren en su tienda, ya que los precios sí varían chicas. Entonces hay que tener eso mucho en cuenta. Por aquí yo les voy a estar compartiendo los códigos de barra por si ustedes pasan a la tienda y ven estos productos en caso de que ustedes no los vean marcados para que los estén checando allá en caja, ya que a veces ellos no marcan los productos, entonces a veces es necesario estar preguntando el precio. Estos que yo encontré, no puede ser, no estaban marcados. Tuve que ir a pasar la pena de estar preguntando los precios, molestando a las cajeras, este, para, pues para asegurarme que estaban en liquidación, si estaban en liquidación o no, porque no tenían nada, no tenían etiqueta, no tenían nada. Entonces sí estaban en liquidación para mi suerte. Me estuve trayendo todos los que encontré, porque son productos que quedan por tan solo centavos, chicas, solamente centavitos estos productos. Y miren, déjenme ver cuáles fueron los que encontré. Quiero ver el código de barra para saber cuáles son los que les voy a mostrar primero, porque los que están acá en el recibo es este. Miren, este que es el paquete de dos pinzas para el cabello. Miren qué bonita la flor. Y fíjense que a mí me encanta usar mucho estas pinzas para mi cabello. Y lo malo que se me quebran o las pierdo. Entonces las estuve aprovechando ya que están por tan solo 60 centavos, chicas. Precio regular de estas es de 5 dolaritos con 99 centavos. Ahorita están a 60 centavos cada una. De estas encontré 4. Encontré estas 3 y estas son 4. 4 igual. Entonces están a un excelente precio el paquetito de 2 por tan solo 60 centavos. Que mega, mega liquidación. Me encantó. Me encantó el precio. Solamente centavitos. Y también estuve encontrando estos que son para también para el cabello. Son pinzas para el cabello. Y miren los colores qué bonitos. Este café está bien, bien bonito el color. Me gustó muchísimo. Este es uno que trae 3 piezas. Y este, miren cómo vienen. Están muy bien de aquí porque a mí las que yo compro se les sale esa pieza y se me descomponen. Y estas vienen diferentes. Están muy bien. Y las otras no las cheque. Déjenme ver. Estas cómo vienen. Estas creo si lo traen normal como las otras. Las que se me... Ay no, no, no. Está diferente también. Ojalá que no se se descompongan porque si se... Estas pinzas se descomponen de ahí de en medio. Se quebran de ahí. Se les sale el fierito que tiene ahí y ya después ya no sirven. Entonces miren. Estas que es el paquetito que trae 3 productos. Esta su precio regular es de 5 dólares con 99 centavos. Ahorita también están por tan solo 60. 60 centavos, chicas. Qué ofertón. Me encantó también. De estas encontré dos. Y me las traje, por supuesto. Y miren. Para mi niña estuve encontrando este. Este que es una mochilita. Dice que es una... Una little backpack. Que su precio regular es de 7.99. Ahorita está por tan solo 80 centavitos. Y dice que trae 4 sorpresas adentro. Entonces este a mi niña le va a encantar. Miren lo que puede traer adentro. Entonces me lo traje también. Y era el único que había también de estos. Y se lo estuve trayendo por tan solo 80 centavitos. Precio regular de 7.99. Y también estuve encontrando... Déjenme ver cuáles siguen. Las banditas para el cabello. Que son estas. Es el paquete que trae 18 banditas. Estas miren qué bonitas están. Los colores están bien bien bonitos también. Ese azul y el café están bonitos. Y el negro pues están muy bien también. Esas están perfectas para mí. Yo siempre ocupo de las negras. Estas que es el set que trae 18 productos. Su precio regular es de 4.99. Ahorita están por tan solo 50 centavitos estos productos. Solamente estuve encontrando uno chicas. Solamente uno. Pues ni modo. Me lo traje. Aunque sea uno. Y estas es el paquetito de 4. Este su precio regular es de 5 dólares con 49 centavos. Ahorita están por tan solo 55 centavos. 55 centavos. Solamente también había una. Entonces aproveché y me la estuve trayendo. Y pues bueno chicas. Ay ay ay. Qué calor está haciendo. Voy a compartirles mi recibo para que ustedes vean lo que yo estuve pagando por estos productos. Miren ahí tenemos. Déjenmelo acomodo para que ustedes puedan ver mejor. Esto es en Walgreens. Miren ahí está. Dice que compré los productos de. Que son las pinzas para el cabello. Es la que trae la flor. Y esta otra. Esas. Esas que están ahí. Y esas de 5.99. 99. Están por tan solo 60 centavos. De esas tomé 4. Fueron 2 dólares con 40 centavos en 4. Ahorré 17 dólares con 60 centavos en esos productos. Y después las que traen 3. Que son estas de acá. Esas quedaron por 60 centavos. De esas tomé 2. Precio regular de 5.99. Me ahorré 8.80 en esas. Después la backpack pequeñita. Que costaba 7.99. Está por 80 centavos. Ahorré 7.19 centavos. Y también las ligas que trae 18. De 4.99 está a 50 centavos. Ahorré 4.49 para esas. Y por último las ligas también. Las que son estas de como enredaditos. Como gusanitos. Esas de 5.49 están por 55 centavos. Ahorré 4.94. En todos esos productos yo pagué. Pagué, pagué. Estuve agarrando otras cosas aquí. Por eso pagué 9.9.23. Pero en estos productos fue menos dinero. Estuve agarrando otras cositas para la niña. Un dulce que ella agarró. Entonces por eso se me hizo un total de 9.23. Y yo redimí 5 dólares en puntos. Y por eso este. Por eso se me hizo más dinero. Pero excelentes liquidaciones chicas. No lo puedo creer. Voy a compartirles el código de barra de cada producto. Por si ustedes pasan a la tienda. Las estén checando. Para que puedan aprovechar en estos productos que tienen un 90% de descuento. Como les digo las liquidaciones ya si van a variar de tienda a tienda. Desafortunadamente aunque sea la misma tienda no siempre tienen las mismas liquidaciones. Entonces mucha suerte para que ustedes los encuentren productos por tan solo. Centavitos. Solamente centavos como a mí me gusta. Y pues bueno chicas. Muchísima suerte. Ojalá que ustedes se encuentren. No olviden suscribirse al canal. Esto es completamente gratis. Ustedes no van a pagar nada por suscribirse. Y mucho menos por regalarme una manita para arriba. Mil mil gracias por todo su apoyo para mi canal. Les agradezco muchísimo. Muchísimas muchísimas gracias. Que tengan un hermoso día y nos vemos hasta un próximo video. Bye bye.